Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Gracias por arrancar su semana con nosotros. Inicio de semana es puente para muchos, pero estamos aquí para informarnos. ¿No saben qué? El lunes ya es mi favorito porque estamos los cuatro en el foro. Sí, sí, sí. Es el día que está el equipo completo. Exactamente. Y bueno, pues también estaremos platicando de un tema que se hizo viral la semana pasada. Este padre de familia que decidió darle una lección a su hija. Sí. Y con uniforme y todo la puso a vender mazapanes. ¿Por qué? Porque decía que no quería estudiar. Vamos a platicar de eso más adelante. Bueno, también hoy, como bien lo decías, es ya festivo. Muchos bancos están cerrados, pero adivinen cuál está abierto. ¿Cuál? Banco Azteca. Está abierto de nueve de la mañana, nueve de la noche. Sí, ¿verdad? Aquí está, obviamente. Y bueno, muchachos, yo les voy a presentar el dos por uno que tenemos hoy en Orcos. Promoción de lunes de puente. Mientras tanto, sigan en su camita calientita, vayan por un café porque aquí hay mucha información. Y los hechos, aquí André, no. Las autoridades ya están buscando a Eric. Es el joven acusado de apuñalar en 47 ocasiones a... Como muchas sobrevivientes de feminicidio, ahora Mía está enfocada en tratar de seguir con su vida. Actualmente Mía está resguardada con su familia por el evidente peligro que... De nuevo cuenta un asalto a transporte público. Ahora sucedió en Naucalpan, en el Estado de México. En este sitio está Isidro Corro, que nos tiene el saldo del incidente. Cuéntanos, Isidro, adelante. Buen día. Imagínense tener un tumor del tamaño de un balón de fútbol. Más o menos eso es lo que medía el que le sacaron a una paciente de 50 años de edad. Lo que tanto esperaba una madre salvadoreña, por fin sucedió. Las tres hijas de Julia. A esta hora de la mañana queremos invitar a todos ustedes que están en casa descansando. O si son los que también les tocó trabajar, a que se pongan de acuerdo y en contacto directo con nosotros en todas nuestras plataformas y redes sociales. Ya lo saben, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí estamos en todas partes. Mientras tanto, pues sí, hoy es lunes de 2 por 1. Tenemos dos casos de orcos policías uniformados. Se jactan de proteger a los ciudadanos. Pero ya verá de qué se trata su otro oficio, su otra chamba. Los detalles más adelante en los hechos aquí en 3MIS. Este miércoles podría vincular a proceso a Christopher, el presunto feminicida que asesinó a balazos. Este caso se hizo viral, pero si no tienen el contexto específicamente, pues digamos que el padre le quiere dar una lección a su hija porque no quiere estudiar. Entonces la pusieron a vender mazapanes en las calles y la grabaron. Entonces vamos a ver qué pasa con este tipo de lecciones y qué opinión tiene una experta. Aquí en el estudio invitamos a Tania Ramírez, directora de la red por los derechos por la infancia. Y nos da mucho gusto tenerte con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Tania, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Con el contexto del video, que vaya pedazo de humillación además, ¿no? Muchos podrían decir que sí le quería enseñar algo y demás, pero al final... Que sí tiene profundos traumas. Machismo, violencia, machistas. Somos una sociedad violenta. Reconociera esto y todavía al día de hoy hay quienes tienen... Estamos seguras y seguros de que es un cambio que vale la pena. Sí, completamente. Y retomando un poco lo que dices, pues sí... Porque es distinto cómo te comportas o cómo educas a un niño de dos años a uno de 13, 14, 15. O sea, ¿cuál sería el límite ahí como para...? Creo que lo que tenemos... Y creo que eso también es importante medirlo. Que quien normaliza una nalgada, normaliza una cachetada... Enseñarles esas lecciones. Yo creo que acompañando y nutriendo las experiencias de vida de estas niñas, niños adolescentes, de escenarios de realidad. Probablemente no es la mejor forma exponerla, exhibirla y además documentarlo y dejarlo en el espacio digital. Eso tiene también un efecto. La huella en el espacio digital... Pero sí, lo borró el papá y al final alguien ya tenía la idea. Y el bullying que va a sufrir la escuela además. Pero en este sentido, la inequidad es... Paciencia, sin duda, paciencia y hay que pensar las cosas dos veces antes de tomar una acción con nuestros hijos. Y reaprender, e insisto, a esto no nos enseñaron las generaciones previas, no lo aprendieron. Entonces, acérquense a las herramientas de esta nueva forma de entender la cultura, que es la crianza positiva. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tania. Seguiremos muy al pendiente de casos como este. De verdad, muchas gracias y qué importancia todo esto. Gracias, buen día. Muy triple A ese último salto, ¿no? Estabas musicalizando, obviamente. Bueno, ahorita la arena estaba de bote y ya no se ve el madrazo, pero vaya costalazo, muchachos. Oigan, algo importante. Sí, muy importante. Estamos de fiesta, sin duda alguna. Estamos celebrando el aniversario número 29 de Fuerza Informativa Azteca. Así que nada mejor como presentarle a tres personas. Tres personas cuyas vidas cambiaron y dieron un giro inesperado cuando recurrieron a nuestros noticieros. ¡Qué bonito! Y sí, vamos a estar de fiesta durante todo febrero. Vamos a estar recorriendo y esos 29 años que nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes, la mañana, en la tarde y en la noche. A todas horas, por supuesto, y también en nuestras plataformas digitales, 29 hechos que han marcado la historia de Fuerza Informativa Azteca. Los estaremos dando seguimiento. Así es que quédense porque estamos, como les decimos, de fiesta. De fiesta y así comenzamos. Decenas, decenas de hechos que hemos presentado a lo largo. 24-7 es el mundo fascinante de las noticias. Y ahí estaremos otros 29, otros 30 y otros 50 años más. ¡Eso! ¡Es lunes! Gracias por comenzar la semana con nosotros. Nos vamos. Nos vemos mañana en los hechos aquí entre nos. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!